Con esta música de fondo la presentamos a nuestra compañera Cecilia Lorenzo. Hola, Ceci, buen día, buen martes. Buen día, Silvi, buen martes en esta semana que está iniciando el último tramo del cronograma para jubilaciones y pensiones nacionales. Saben ustedes que corresponde ahora a quienes cobran desde 48.729 pesos. Ya lo hemos explicado, en este tramo van a cobrar dos terminaciones de documento por día, como es habitualmente, hoy van a estar percibiendo o inicia con los documentos terminados en 0 y en 1 y así continuará cada día dos terminaciones de documento hasta el día lunes 31 de octubre que va a finalizar con los documentos terminados en 8 y en 9. Este cronograma siempre es más corto porque al pagar dos terminaciones de documento por día se achica a la mitad que el cronograma anterior. Cobran también con el refuerzo previsional y con el programa alimentario de PAMI a quienes les corresponde. Y decimos refuerzo, Silvi, y vamos a repasar para aclarar y que no se generen dudas en relación con el nuevo refuerzo que se está pagando, el refuerzo alimentario. Hemos visto ayer la cantidad de personas, incluso personas de más edad de la que está estipulada para este refuerzo alimentario que paga ANSES, un refuerzo de 45 mil pesos en dos cuotas, se pagará la primera en noviembre y la segunda en diciembre de 22 mil 500 pesos. Va a comenzar el 14 de noviembre según terminación de documento. Pero ¿por qué hago la aclaración con respecto a la edad y lo que hemos visto ayer y las consultas que estamos recibiendo? Porque este refuerzo es para personas entre 18 y 64 años. Ese es el límite. Hasta 64 años sin recibir prestación, sin tener jubilación, sin tener un trabajo, sin tener pensión, asignación, ningún tipo de beneficio por parte de ANSES. Hasta 64 años. ¿Qué sucede con aquellas personas que superan? Y dirán, bueno, pero muchas personas mayores lógicamente también requieren, porque están en situación de necesidad, sobre todo quienes cobran aquellos saberes más bajos. Sucede que las personas mayores de 65 años tienen o una jubilación o una pensión y si no tienen la opción de ingresar, por ejemplo, a la pensión universal del adulto mayor, aunque no tengan aportes. Es decir, tienen la opción de obtener este beneficio y obtienen además el refuerzo previsional que se está pagando, este refuerzo que estamos mencionando que se pagó en octubre, en noviembre, se pagará en diciembre entre 7.000 y 4.000 y el programa alimentario que otorga el PAMI cada mes o cada dos meses. Por ese motivo es que no ingresan las personas mayores de 65 años, porque tienen la posibilidad de obtener o incluso una pensión no contributiva, pensión a la vejez. Así que el límite es hasta los 64 años para que no vayan a hacer colas interminables y quedarse allí, llegar y enterarse que no les corresponde este refuerzo. Bueno, información importante que nos aporta nuestra compañera Cecilia Lorenzo, que te esperamos con más en este día. Vuelvo en un ratito, por supuesto que sí, en un ratito estoy por aquí nuevamente.